Música Pertenezco al partido Morena y me gustaría tener la oportunidad de las que estén más asociadas a la comunidad para estar en contacto con la ciudadanía y eso es lo que me gustaría, no sé, Cedesol, DIV, para tener un contacto más cercano con la gente y que ellos nos conozcan y tomen en cuenta todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer porque estamos preparados, estamos listos para la cuarta transformación, como así se dijo, y queremos hacer esto bien, queremos hacer un cambio verdadero, que se mire, que se note, que el pueblo y la ciudadanía se entere de que estamos a su disposición para cubrir todas sus necesidades. ¿Anteriormente has tenido algún puesto político? Ninguno, ese primer puesto político y feliz y contenta de pertenecer a este pueblo. ¿Algo más que tú quieres agregar? Agradecerle a toda la ciudadanía por su apoyo, por su voto de confianza, no lo defraudaremos, esperemos que nuestro presidente también nos apoye, a todos los ciudadanos nos pueden encontrar aquí en presidencia, estaremos a su disposición, es nuestro primer objetivo, nuestro objetivo es atender las necesidades de todos los ciudadanos, de todos los matamorenses, no importa religión, partido, estamos abiertos para todos y a su disposición, claramente. Y de mi parte es todo, y que tengan buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!